Hay una manera de venderlas. Sí, sí, sí. Nada más que no... Bueno, venderlas... Venderlas las vas a vender sí o sí. Porque tú tienes más que nadie más. Que las vende, pero bueno. No hay más que tú que las vende, tío. No, pues se venden mucho. Ay, mira qué bonitas ahí. Todas de cara. Qué bonitas. Papás. Ya lo he visto con el sol. Bueno. Qué bonitas, tío. Son grandes de cojón. ¿Vídeos tienes? Sí, tengo vídeo desde hace ya un minuto. Y ahora ya va. Fu a ti. Fu a ti. Fu a ti. Fu a ti. No, 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 no.